Aquí estamos, en la Casa del Cabrito, el lugar donde los mejores comediantes estamos aquí. A todo el tiempo, por ejemplo, comida, música, karaoke, regalos. Un saludo a mis amigos de Los Ángeles en la Corita de Caballo. Y a pronto estaremos por allá, en la Casa del Cabrito. Estamos en la Casa del Cabrito que ya comí, está bien rico aquí. La Casa del Cabrito, el mejor lugar de comida en Houston, Texas. Así que hagan sus reservaciones, llamen al 713-644-2331 y dicen, bueno, gordo.